A lo largo del 2022, el Instituto Geofísico del Perú demostró nuevamente su potencial en el desarrollo de tecnología hecha en el país. Muestra de ello publicaron 11 investigaciones científicas, pusieron en marcha el Observatorio Vulcanológico del Sur y se implementaron 106 sensores en la zona costera para el sistema de alerta sísmica peruano. En mayo pasado, se inauguró el primer radar meteorológico, bautizado como SOFI, cuya función es medir el impacto que tiene el cambio climático en el Nevado Guaitapallana en Junín. Es nuestro interés, por ejemplo, una vez que termine esta investigación, poner este radar al servicio de CENAMI, que es la institución que tiene que ver con el tema del monitoreo y alerta de lluvias. Entonces, yo creo que nuestro trabajo de desarrollo tecnológico se complementa muchísimo con lo que podamos aportar a otras instituciones. Para el 2023, el IGP se plantea nuevos retos para fomentar la tecnología hecha en el Perú y continuar aportando a la comunidad científica internacional. Para el 2023 seguimos con el reto de concretizar el proyecto del sistema de alerta de sismos. Por un lado, fortalecer las investigaciones en la región sur del Perú y también iniciar nosotros la construcción de una nueva infraestructura aquí en Lima por ahora para construir un laboratorio importante de mantenimiento, operación y desarrollo tecnológico. porque obviamente el Estado en los últimos 20 años ha invertido en el instituto en infraestructuras. Me refiero a equipos de monitoreo geofísico y estos equipos tienen un costo bastante alto y cuando se malobran tenemos que enviarlos al extranjero para ser reparados. Pero nosotros ahora en este momento tenemos la capacidad de hacer nuestras propias reparaciones, pero también necesitamos una infraestructura con todas las condiciones necesarias para poder realizar nuestra labor. Probablemente al inicio del segundo semestre estaremos ya empezando a construir esta infraestructura que es el laboratorio geofísico de desarrollo tecnológico en el país.